Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 18 de noviembre. Empezamos a grabar a las 8.50 de la mañana a la española, 2.50 de la madrugada hora de Nueva York. Y a estas horas, pues en las bolsas no las tienen todas consigo. Tenemos un intento de rebote, hemos tenido más bien durante la noche en Wall Street, pero a estas horas el intento de rebote está muy apagado, solamente el Nasdaq aún sube un poco, 0.46%, pero el S&P 500 sube 0.09% y el Russell 0.08%. Recuerden que el viernes tuvimos ventas bastante agresivas, eso sí, no fueron ventas de pánico ni ventas masivas, todos los expertos cuantitativos en sus boletines de fin de semana no hablan de nada de eso, o más bien hablan de que entró mucho dinero de gente que espera que se rompa el 6.000 tarde o temprano y que siguen ahí dentro, que no han salido. Solamente una excepción de estas personas que están, de estos inversores que están ahí dentro podría llevar a ventas más agresivas, pero de momento aún no hay esa decepción y se sigue apostando a que desde aquí se puede remontar, por lo tanto, las cosas están más o menos tranquilas, entre comillas, pero tampoco se sube mucho. El DAX sube 0.04%, pero el Eurostops 50 baja 0.15%, el IBEX 35 sube 0.17%, y como ya hemos dicho, S&P 500 más 0.10%, Nasdaq más 0.48%, Russell más 0.09%. Al margen de todos estos temas, de los tipos de interés, que por cierto, creo que la Reserva Federal está volviendo a hacer lo que ya hizo y esto es un error, a los mercados hay que decirles claro lo que van a hacer para que ellos tengan tiempo de descontarlo y anticiparlo todo, y ahora mismo lo que está transmitiendo la Reserva Federal es que no tienen ni idea de lo que van a hacer, y eso no es una transmisión muy recomendable que digamos. No solo es que Powell el jueves dijera que no tiene muy claro si va a bajar tipos en diciembre o no, sino que el viernes hubo un montón de gente de la Reserva Federal que habló, por ejemplo Collins o Gursby, y todos decían lo mismo, que depende de los datos para ver lo que hacen en diciembre, o sea que están transmitiendo, no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Y esto lleva a los derivados monetarios a que se ajusten a lo que ellos están diciendo, como no tienen ni idea de lo que van a hacer, pues están descontando prácticamente al 50% una bajada de tipos o una no bajada de tipos. Algunos creen que sí que la habrá, por ejemplo BlackRock ha hablado durante este fin de semana, su CEO, y ha dicho que habrá 25 puntos básicos de bajada en diciembre y dos o más en 2025. A mí me da la sensación de que habrá más de lo que dicen, especialmente en Europa, pero en Estados Unidos también. Lo que pasa es que de momento, pues es lo que hay, ¿no? Pero, como decía, pues al margen de todo esto de los tipos de interés, hay que recordar que el viernes afectó mucho esa apertura de la ventana de volatilidad tras el vencimiento de derivados. Y eso puede estar afectándonos hasta media sesión de mañana a martes, media sesión hacia el final. Por ahí más o menos ya se tiende a cerrarse esa ventana de volatilidad que han aprovechado para meterle un zurriegazo hacia abajo. Y por encima de todas estas cosas que estamos diciendo, hay que tener en cuenta que quien más quien menos está un poquito atenazado, porque el miércoles hay una cita importantísima. Todo va a supeditarse a esa cita y los operadores van a estar totalmente condicionados hasta que no suceda la publicación de resultados de NVIDIA el miércoles, aproximadamente una hora después del cierre. Cuidado con eso, porque como pueden ver en el vídeo que puse ayer domingo, que lo tienen aquí arriba recomendado, pues los mercados de opciones descuentan un 9,9% de movimiento en cualquier dirección tras la publicación. Claro, NVIDIA es un 6, un 7% en los grandes índices. Si se mueve un 10%, está moviendo el SP500 o el NASDAQ un 0,6, un 0,7% en cualquier dirección, sólo él. Más aparte, el efecto contagio que suele hacer en el resto de tecnológicas o de los 7 magníficos, cuando uno de ellos se mueve mucho, pues claro, puede haber mucho movimiento y nadie se atreve a moverse demasiado. Además, no es que lo digan las opciones, es que en las últimas publicaciones ha habido movimientos similares del 10% abajo arriba según lo que salía. Por lo tanto, pues más información en este vídeo, pero esa es la clave de la semana donde tenemos que estar súper atentos. En las divisas tenemos al euro que sube contra el yen 0,41%, el dólar sube contra el yen 0,14%. El yen se ha debilitado porque hoy ha habido declaraciones de UEDA, el gobernador del Banco Central japonés, y no ha dicho nada peligroso. Ha capeado un poco el temporal, se ha salido por los cerros de UEDA, como se suele decir, y no se ha querido mojar. Entonces, bueno, pues esto ha dado una moderada debilidad del yen japonés ante la falta de agresividad de UEDA. El euro recupera algunas posiciones, pero muy poca cosa, 0,09%, pero sigue fatal en la zona de 1,0560 y con pocas perspectivas de revalorización, a medio, pero sí a corto plazo. Recuerden que hacia finales de mes, lo comentamos en el vídeo de las cuatro claves de la semana, la estacionalidad del euro y el dólar cambia. Es una estacionalidad por motivos fiscales, de repatriación de dinero y cosas así de las multinacionales, una estacionalidad que favorece mucho al euro y perjudica mucho al dólar durante todo el mes de diciembre. Y luego el 2 de enero se tiende a revertir y sucede totalmente lo contrario. Tengan en cuenta esto, no siempre sucede así de claro, pero por si acaso. El que sigue, sigue es un marcha imparable, es el bitcoin con una subida del 2,15% hasta 91.800. Seguimos vigilando la banda de Mogalef superior que está alrededor de 94.200 y en caso de ser superada, pues ya saben al 100.000, número redondo, ahí lo va a estar esperando, medio universo, muy, 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 pero que muy difícil pasar un nivel así a las primeras de cambio. Y es que ya tiene 5.0, más redondo ya no puede ser. Soporte, pues un pequeño soporte en 85.100, el soporte importante en 80.400 a la altura del Quijun. En cuanto a los bonos, pues ahí están, siguen sin levantar mucha cabeza y vuelven a bajar de nuevo, no ha habido así grandes cosas para que se baje, más bien ha habido una cosa favorable y es que Morgan Stanley ha escrito un paper muy interesante durante el fin de semana y dentro de ese paper, por ejemplo, hace previsiones sobre el bono americano a 10 años y dice que durante 2025 volverá a bajar a una rentabilidad del 3,75%. Ahora mismo está en el 4,43%. Si baja 3,75% pues estarían los ánimos muchísimo más calmados, evidentemente. Yo creo que es totalmente posible esta previsión. En cualquier caso, no olviden lo que dijo Harney durante el fin de semana, que lo comentamos ampliamente en el vídeo de las cuatro claves, dijo que unos bonos americanos a 10 en el entorno del 5%, que es una gran ocasión de compra, porque cree que ahí, si llegan ahí, van a romper cosas y va a tener que intervenir el gobierno, la Reserva Federal y todo el mundo para calmar los ánimos. De luego, Powell no parece estar aplicándose mucho la elección porque yo creo que era totalmente innecesario ese baño que le dio a todos los mercados el jueves con esas declaraciones, para mí, un poco fuera de contexto. Hay que ser un poquito más hábil en la transmisión. Por ejemplo, Christine Lagarde, más plana, más sosa, pero es que los banqueros centrales deben ser así. Sus declaraciones no crean estas polémicas que suelen crear las declaraciones de Powell. Volviendo al paper que comentaba de Morgan Stanley, ellos es que piensan, yo estoy bastante de acuerdo con lo que pone en ese paper, ellos piensan que sí que habrá un enfriamiento económico, de momento los datos no nos lo indican, pero si hay que hacer previsiones hacia el futuro, pues ellos apuestan que los efectos tardíos de esta política monetaria dura se van a ver durante el año 2025 sin ningún género de duda y que también el tema de los aranceles va a perjudicar al crecimiento. Esto es un hecho. Hay muchos cálculos sobre lo que puede rebajar el PIB el tema de los aranceles. Entonces ellos creen que con todas estas condiciones, como he dicho antes, pues nos podríamos ir a un 3,75% de rentabilidad de los bonos americanos a 10 años. Ahora ya con la apertura europea en marcha que suele reanimar el mercado nocturno, tenemos al SP500 subiendo 0,14, al Nasdaq subiendo 0,51 y al Russell subiendo 0,29. El oro está subiendo 0,67% y desde el punto de vista técnico es muy relevante ver cómo está funcionando el soporte sobre el que advertimos justo a la altura de la media de 100. Ahí se ha frenado en seco y ahora intenta rebotar. Mientras no pierda este nivel vamos a ponerle como filtro el mínimo anterior, 2,538. Por debajo habría que esperar que se fuera la media 200 en 2,454, además reforzado por la banda inferior de Mogalef. Mientras no pierda este nivel de la media de 100 pues hasta aquí habría sido una corrección fuerte, no había bajado tanto así seguido desde el 2021, pero corrección, la tendencia alcista de fondo aún no se ha perdido. Por cierto que hemos tenido a Goldman que ha renovado su predicción de que el oro llegará a 3.000 durante el año 2025. El petróleo sube 0,31% porque se considera que las primas de riesgo geopolítico se han elevado al autorizar Biden a Ucrania el uso de misiles de largo alcance contra territorio ruso. Según se ha filtrado parece ser que la administración de Biden dice que ha tomado esta medida para disuadir a Corea del Norte del apoyo militar que está realizando en Rusia. Esto pues está subiendo la prima de riesgo geopolítica y esto favorece al petróleo. 0,31% hasta 67,23% siguen no obstante niveles bajos que son muy favorables para la inflación. Hay rumores de que podría haber algún tipo de acuerdo en relación con los aranceles automovilísticos entre China y Europa lo iremos viendo durante el día y la noche en Asia pues ha sido negativa. Tenemos al Nikkei que ha bajado el 1,09% y la bolsa china que estaba cayendo a estas horas el 0,46% desde el punto de vista técnico el SP500 Spot pues tiene los niveles bastante claros tenemos un nivel de soporte fuerte justo donde se ha parado a la altura del Kijun zona 5.850 aproximadamente y por arriba pues ya saben el 6.000 es el nivel clave número redondo ha fallado en el primer intento como era de esperar es muy difícil pasarlo si encontrará catalizadores para romperlo por ejemplo que NVIDIA diera unos resultados muy buenos o cosas así pues el siguiente objetivo mínimo estaría en 6.200 la subida podría ser fulgurante pero mientras no pase el 6.000 hasta aquí hemos llegado de momento además en el corto plazo encontramos un soporte muy importante como pueden ver en el gráfico de 4 horas del futuro que en los peores momentos del viernes llegó a la altura de la media de 200 por lo tanto muy lógico y muy normal que la caída se frenara pues exactamente casi en esos niveles media de 200 palabras mayores este gráfico de 4 horas es un gráfico que se usa mucho y no se ha movido claramente por debajo de la media de 200 desde agosto ha tenido escarceos de intentar perderla pero no ha durado mucho y se ha vuelto a meter por encima así que nivel clave de resistencia perdón de soporte de resistencia pues tendría que pasar 5.956 por lo menos al alza superar el Kiyun para que esto estuviera más tranquilo mientras no sea así pues ojo con esa media de 200 que puede ser el soporte clave para terminar vamos a dar un repasito al tema cuantitativo de la mano de arroba inversores institucionales como de costumbre dice que el viernes se terminó la racha de 8 sesiones consecutivas en calma todo muy lateral estuvo durante esas 8 sesiones pero que esta vez se rompió a la baja y que anduvo por ahí el vencimiento mensual de derivados que como he dicho antes yo creo que tiene mucho que ver y también como hemos también comentado anteriormente la subida en las rentabilidades de los bonos las caídas fueron muy duras para el Russell 3.99 Nasdaq 3.507 magníficos tan solo Tesla que está muy fuerte últimamente cerró en positivo 3.07% por el lado negativo Amazon y Meta perdieron el 4% es decir que fue un día de bajada propiciado por los 7 magníficos sobre todo y además atención porque se registró el volumen vendedor más alto de todo lo que llevamos de mes los niveles clave pues por debajo son 5.850 que es el soporte cuantitativo o muro de puts en las opciones 0 de T y por arriba 5.650 resistencia cuantitativa o muro de call en las opciones 0 de T el escenario principal pues una fluctuación entre 5.850 y 5.965 escenario alcista romper por arriba escenario bajista perder el 5.850 y escenario muy bajista perder el 5.772 que es el nivel institucional superior y les recuerdo que según datos de Bank of America en 5.772 también McElligott por debajo de este nivel los CTAs activarían sus ventas así que más le vale no pasar de ahí en cuanto al mapa de gama pues estamos más o menos aquí como los futuros están planos el spot tendería a abrir aquí bueno pues tiene una resistencia importante en 5.900 y luego no tiene nada hasta 6.000 donde aparece este gigante cuya ruptura al alza pues le podría llevar a 6.200 pero el gigante sigue ahí siguiente nivel de soporte 5.850 donde está el muro de puts y ojo porque ya por debajo los soportes son cada vez más débiles cuanto más hacia abajo más débil es el soporte por lo tanto se podría complicar mucho la vida digamos si pierde este último de aquí que sería el último medianamente fuerte a mucha distancia de lo que es el 6.000 claro así están las cosas desde el punto de vista cuantitativo tienen todos los datos si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si no lo han hecho a nivel de vídeos personales pues me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí les deseo que empiecen muy bien la semana y que tengan una muy buena jornada y feliz navidad gracias hasta pronto ¡Suscríbete al canal!